Desde el día en que Yo te vi Simplemente me enamoré Vida Amor Mi pasión Dulce encanto Flor de alelí Se impregnaron Dentro de mí Amándote Con frenesí Desde el día en que Yo te vi Simplemente me enamoré Vida Amor Mi pasión Dulce encanto Flor de alelí Se impregnaron Dentro de mí Amándote Con frenesí Recuerdos Siempre llevaré Pueblo de Julgán Donde te entregué Mi corazón Recuerdos Siempre llevaré Pueblo de Julgán Lugar donde Te conocí Música Música ¡Gracias por ver! Recuerdo siempre llevaré pueblo de Julgán Donde te entregué mi corazón Recuerdo siempre llevaré pueblo de Julgán Lugar donde te conocí Donde te entregué mi corazón Gracias por ver el video.